Cuando hablamos de ransomware, ¿a qué nos referimos? Se trata de un tipo de malware diseñado para bloquear el acceso al sistema de un equipo hasta que se pague una determinada suma de dinero. Se activa a través de un archivo ejecutable, procedente de una fuente, muchas veces conocida, que bloquea el equipo, cifrando toda la información de manera que es completamente imposible disponer de ella de forma habitual. En otras palabras, es como si un día llegas a tu casa y no puedes acceder al interior porque alguien que creías de tu confianza ha decidido añadir una cerradura adicional. La sorpresa viene cuando descubres que no tienes acceso a esa cerradura extra y no puedes acceder a tu casa de nuevo. Existen diferentes tipos de ransomware en la red. Ransomware encriptado. Encripta carpetas y archivos personales. Ransomware de bloqueo de pantalla. Bloquea la pantalla y solicita recompensa. Ransomware Master Boot Record. Altera los archivos del sistema operativo de tal forma que no es posible encender el ordenador. Ransomware encriptador de servicios web. Encripta el servidor e inhabilita las páginas y servicios que haya dentro del mismo. Ransomware de dispositivos móviles. Generalmente sucede después de instalar una app. Todos coinciden en que solicitan una recompensa económica para recuperar la normalidad. Para evitar que nuestros equipos sufran un ataque por ransomware, habrá que llevar a cabo algunos pasos básicos pero muy útiles. Presta mucha atención a los ficheros que abres. Verifica quién es el emisor del mensaje y la dirección del email desde el que se ha enviado el archivo. Haz copias de seguridad del contenido en diferentes dispositivos. Mantén el equipo y todos sus programas actualizados. Protege tu equipo con soluciones de ciberseguridad para prevenir futuros ataques. Siguiendo estos sencillos consejos, podrás mantener lo que te importa de forma segura.